Ya Ya la estillita voló, de la estilla al estillero Échame en tus brazos mi alma que me muero y que me muero Ya la estillita voló, de la estilla al estillero Échame en tus brazos mi alma que me muero y que me muero Ay, la, 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 ya la estillita voló Ay, la, 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 ya la estilla al estillero Ay, la, 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 ya échame en tus brazos mi alma Ay, la, 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 que me muero y que me muero Y esto es puro tierra caliente compá Y échale a mi tierra, Karim ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, la, 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 la estillita voló Ay, la, 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 la cama de un pirul Ay, la, 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 y se me hace que me la llevo Ay, la, 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 esa del vestido azul Ya la estillita voló a la rama de una higuera ¿Qué culpa tiene mi amor? Que mi corazón la quiera Ya la estillita voló a la rama de una higuera ¿Qué culpa tiene mi amor? Que mi corazón la quiera Ay, la, 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 la estillita voló Ay, la, 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 la rama de una higuera Ay, la, 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 que culpa tiene mi amor Ay, 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 que mi corazón la quiera Gracias por ver el video